¿Cuánto tiene que ser ese mínimo imponible más allá que todos coincidimos que hay que modificar monotributo y que hay que modificar las escalas? Yo creo que habrá que ver, hay que ver en función de la nueva canasta básica en cuanto está, hay que ver cómo han afectado los índices de inflación de diciembre, de enero y de febrero, porque vamos a estar en febrero ya con ese mes también adentro. Entonces hay que tener todos esos números en la mano para poder decidir un salario. ¿Es 30.000 o más a esta altura? Yo creo que se está quedando corto, me da la impresión, pero bueno, habrá que ver, no quiero meter la pata, habrá que ver ahí a ver cómo es. Yo creo que al INDEC hay que darle un poquito de... Aceleración. ...de Vivarachol en concentrado para que se apure un poco y para que tengamos números, yo creo que tendría que empezar a ver números. Diario Registrado.com